Hola clase, soy Kathy Skenoff y esta es mi presentación para el módulo 1. Primero, vamos a hablar de un poco de vocabulario. Aquí tenemos una lista de términos y voy a explicarlos en un momento. Las colonias ultramarinas son colonias que están en las islas en el océano. Por ejemplo, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Alentar es cuando diciéndole a alguien cosas amables que los hacen perseverar. Vinculación es algo que conecta dos cosas. Núcleo es el centro de algo, un lugar donde se completan las operaciones. Destacar es para resaltar algo importante al hablar o escribir. Cumbre es la parte superior de algo, el bináculo o parte más importante. Satirizar es para burlarse de algo en la literatura con ironía. Los esperpentos, algo que es horrible o aterrador. Los tradicionalistas germanófilos, es el partido en España durante la Primera Guerra Mundial que apoyó Alemania y los poderes de Axis. Los liberales proaliados, los liberales proaliados, el partido en España durante la Primera Guerra Mundial que apoyó a los Estados Unidos y a los aliados. Ahora, vamos a hablar de tres partes importantes de la lectura. Primero, tenemos España en la Primera Guerra Mundial. El gobierno opta por la neutralidad en el conflicto durante la Primera Guerra Mundial. No sé si es una idea buena o mala, pero esta decisión permite a la gente española decidir de sus mismos cuál partido apoyarles, los tradicionalistas germanófilos o los liberales proaliados. Para el próximo asunto, tenemos el gobierno de España. Durante el reinado de Alfonso XIII de España, España tenía mucha instabilidad porque Alfonso XIII usaba 33 gobiernos diferentes y el general Miguel Primo de Rivera da un golpe contra el rey y establece una dictadura. La mayor parte de los escritores en esta época no creen ni apoyan en una dictadura. Para el último asunto, tenemos la Guerra Marruecos. En una conferencia internacional, se decide que Francia y España van a compartir los marruecos, pero la gente de esta región quiere su independencia. Gracias y adiós.